¡Uy uy uy la contra de Bolivia! ¡Mano a mano! ¡Marcelo! Señores, nuevo emprendimiento en locos por el fútbol, ropa deportiva, réplicas de gran calidad y a bajos precios. Si están interesados pueden escribirme a cualquiera de las redes sociales cuyos enlaces están en la descripción de este vídeo, les muestro catálogos de precios y podemos negociar. ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Se completa la triple fecha de eliminatorias con Mebol. Comenzamos esta jornada con Bolivia-Paraguay. Señores, en la altura, en La Paz, buen partido. ¡Buen partido! Se va a disfrutar en la previa de Colombia-Ecuador. Bueno, que comience el partido y que hayan muchos goles, muchos éxitos a Bolivia y a Paraguay. Bueno gente, ya se juega, ya se juega Bolivia-Paraguay. Que hayan muchos goles, por favor. ¡Qué pasa, Sote! ¡Martín! ¡Uy, la primera de Bolivia! ¿Le va a pegar de lejos? ¡Oh, la mandó lejos, hermano! La primera de Bolivia que está tocando, está buscando, está intentando y con mucha precisión. Primera jugada del partido. Bueno, la primera para Paraguay. Tiene que ser al arco. ¡Oh, la mandó a las nubes! Pero bueno, ya era necesario que se acercara Paraguay con Almirón. Porque no se habían acercado. Bueno, el comienzo había sido un monólogo de Bolivia. ¡Bueno, Bolivia! ¡Uh! ¡Señores! Cómo se la cortan, incluso la visual. Parecía que iba a ser autogol. Pero no, 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 no. Será lateral, incluso para Bolivia. Presiona la verde, presiona. ¡Uy, la contrica de Paraguay a toda velocidad! ¡Se le quedó la pelota! ¡Le pegó! ¡Bueno! Esa contra era buena. Lástima que se resbaló y se le quedó el balón. Pero terminan rematando de media distancia desviadito. Una para Paraguay. Pero, pero, pero... Bolivia domina. Bueno, se nos fue la señal. Se me fue televisión, internet, todo, señores. Pero, conecto por acá en el celular con mis datos el partido. Y hay gol de Bolivia, hermano. Gol de Bolivia en 20 minutos. Preciso, muchachos. Preciso. Cuando se había ido la señal. Parece que fue el gol. Gol de Bolivia. Madre mía, pero... ¡Qué mala suerte haberme perdido el gol! Ahí están celebrando. Vamos a repetirlo. Y les cuento más o menos cómo fue el gol. A ver. Como siempre, tocando pared, triangulaciones. ¡Ah, no! ¡De media distancia! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo del número 18 de Bolivia! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y ya les digo yo que Bolivia se mete en carrera con esta victoria. Aunque suene un poco raro, Ramallo está dándole la victoria a Bolivia. Y lo pone ahí a un poco más alto en la tabla. De pronto a pelear. De pronto a soñar los bolivianos. 1 por 0 Ramallo en La Paz. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí va Paraguay por el empate. ¿Final? ¡Ah, mano! ¿Mano de quién? ¡Final para Paraguay, señores! ¡Pinal para Paraguay, señores! ¡Inentendible! No, no se vio por ningún lado. Pero ha pitado penal para Paraguay. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a verla. Vamos a verla. No sé. No me queda claro. No me queda claro. A ver. ¿Se entra? No, yo no sé, muchachos. No. Yo no la veo. Yo no la veo. Quizá esté ciego yo. Pero yo no veo la mano. No la veo por ningún lado. Ah, mira que sí. Mira que sí. Es desde que se entra. Las cámaras que mostraban no dejaban ver la situación. Sí, es mano. Sí, es mano, muchachos. Es mano y penal para Paraguay. Vamos a ver si termina en gol. A ver. Paraguay. Paraguay. ¡Oh! La voló a las nubes. La voló a las nubes, Zanabria. La voló a las nubes. Increíble. Necesitando el empate en un partido difícil y la mandó a las nubes. Y ya les digo yo, muy criticado Berizo. Pero, ¿él también tiene que entrar a la cancha y cobrar el penal? Muy difícil, muchachos. Muy difícil, señores. Eso también va en los jugadores. Paraguay no rinde. Y mira tú. Mira tú, señores. Por ahora pierden 1-0. Bueno, tiro libre Paraguay. A ver, a ver. ¡Media distancia! La desvió alguien. Fue el defensa, ¿no? Tiro de esquina para Paraguay. Tiro de esquina, señores. Bueno, ya se empieza a acercar un poco más. A ver si la albirroja empata. Paraguay. De media distancia. Balones difíciles que son. Pero que el Ampe siempre responde. Hay que decirlo. Que ese portero siempre, siempre responde. Ojo, Marcelo. ¡Marcelo! Cruzado. Se apresuró. Tampoco tenía mucho espacio, sinceramente. Y pero bueno. Otro intento de Bolivia. Bueno, al menos pégale. ¡Le pegó! Increíble. Esa era la más clara. La más clara de Paraguay de todo el partido. Villasanti. Villasanti. Incluso hasta el Ampe se quedó quietico. ¡Qué golazo hubiera sido! Bien ahí Paraguay. Bien. Bueno, señores. Fin de la primera parte en La Paz. Victoria parcial 1 por 0 de Bolivia. Últimos minutos que no tuvieron nada de posibilidades, sinceramente. Pero que el trámite del partido ha sido más de Bolivia. Paraguay tiene mucho que mejorar. Y ya no tanto tácticamente como trabajo del técnico. Que seguramente también, obviamente. Pero los jugadores tienen que replantearse muchas cosas, muchachos. Hay niveles en los jugadores que dejan mucho que desear. Y no hablo por hoy. Hablo por muchos partidos consecutivos. Entonces, no sé. Paraguay debería replantearse varias cositas. Y Bolivia muy bien. Dando guerra, como siempre. Aprovechando la altura de su casa. Y bueno. Rematando de media distancia que lo hacen muy bien. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Bueno, señores. Comienza el segundo tiempo en La Paz. Ahora también reaccionando a Colombia-Ecuador. A ver qué sucede con Bolivia-Paraguay. Uy, 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 uy. Y se salvó de nuevo Paraguay. Marcelo Moreno Martins. Bueno, salió con el mismo ímpetu de la primera parte La Verde. Uy, uy, uy. La contra de Bolivia. Mano, mano. ¡Marcelo! Gol de Bolivia. Gol de Bolivia, hermano. No puede ser. La contra letal de La Verde. Me imagino que habrá que esperar intervención del VAR si algo ha pasado. Pero, por ahora, 2 por 0 en La Paz. Complicado, complicado el resultado para la Albi Roja. Que yo creo que con esto sella la salida de su técnico. Yo creo que tendrá que salir Berizo a pesar de que, como les dije yo ya, creo que es más de nivel de jugadores que otra cosa. Remate de Paraguay de lejos. Lo está intentando también de lejos. Se botó la Ampe, pero igual se fue desviado. Y en vista de que no se puede llegar hasta el arco, no me disgusta que Paraguay intente media distancia. ¡Uy, ojo! ¡Uf! Fue ese centro remate al arco porque no se sabe qué fue. Bien peligroso. Bien ahí Paraguay. Ojo que puede caer el tercero. ¡Centro! ¡Claro! ¡Uy, Anthony! Anthony, bien la atajada de Anthony Silva. Muchos espacios para Bolivia. Muchos espacios. ¡Claro! ¡Uy, hijo de pucha! Gol de Bolivia. No, es que faltaba, faltaba. Ah, no, no fue Marcelo Moreno, señores. Gol de Bolivia en La Paz. Se sacó a todo el mundo, hermano. Se sacó a todo el mundo. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. No, 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 no. Bueno, goleada, goleada, goleada en La Paz. Ya lo es. No sé quién es el que termina definiéndose. Me parecía que había sido Marcelo Moreno. Pero fue Abrego. Abrego, señores, es el que termina anotando. Abrego, Abrego es el que termina anotando, señores. Bolivia 3, Paraguay 0 en La Paz. Y bueno, yo solo tengo que felicitar a los bolivianos. Que estas dos últimas fechas, muy bien jugadas. Muy bien jugadas. Mucha inteligencia y aprovechando la casa. Y ojo que se meten en pelea. Bueno, el cuarto, el cuarto. Gol de Bolivia. Ganó, hermano. Catástrofe, catástrofe para Paraguay. Y se relamen los labios los bolivianos con los resultados de estos dos partidos. En carrera totalmente la verde. Dios mío, 4-0, hermano. Qué locura. Qué locura. Muy buen gol. Y ya te digo yo que hoy se va a ver hizo. Hoy se va a ver hizo. Qué más puede sostener a ese técnico en Paraguay hoy. No creo que nada. Señores, nada que hacer. 4-0. Fernández. Fernández anota el número 17 en la verde. Bueno, señores. Fin del partido. Fin del partido en La Paz. Muchas felicitaciones a la gente de Bolivia. Qué goleada tan magistral ante Paraguay. Lo que les digo. Yo creo que hoy el técnico de Paraguay sale. Pero también, más allá de hablar de lo que pueda suceder con Paraguay. Es mucha virtud de Bolivia. Gran partido. Muy buenos jugadores. Aprovechan la altura. Aprovechan la altura que es lo que deben hacer. Y bueno, se meten en pelea muchachos. Felicidades a toda la gente allá en Bolivia. Y bueno, esperar la próxima jornada en noviembre. Que les corresponde de visita contra Perú. Partido muy difícil. Pero que bueno, les corresponde seguir luchando. Seguir luchando a los bolivianos. Suscríbanse si no lo han hecho. Comenten qué les pareció el partido. Regálenme su like. Y bueno, yo a seguir aquí apoyando a Colombia. Que está haciendo un partido terrible. Dios mío. Sufrir como siempre con Colombia. Pero bueno, ahí estaremos.